La enfermedad comenzó cuando fue pesadero Todo de hipocresía fue escogido por ser un martir en todo un enorme ritual Dejaste solo deshacerme lo de mil sufrimientos Tu o yo me aprisioné visto lo que eres en realidad La enfermedad comenzó cuando fue pesadero La enfermedad comenzó cuando fue pesadero La morirá como una esposa y piel También fue escarno y apatilla y muy menos caloría Dentro de ese corazón estéril nunca florecerá la felicidad La enfermedad comenzó cuando fue pesadero La enfermedad comenzó cuando fue pesadero San Bernardino San Bernardino San Bernardino Voy adentro como brazar de este Sentimiento Tu cautelosa y fría boca me dará un ironico pesa Espero mi fruta agonía en tu rebasa Me abrigaré Entonces asqueado de ti en todo ese plantel Escoviré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!